Le presenté el trabajo de mi compañera Selena Flores, donde integrantes de colectivos de desaparecidos en Veracruz aseguran que durante el sexenio del entonces gobernador Javier Duarte, al menos 200 personas fueron víctimas de tortura por parte de los mismos elementos estatales y que presuntamente el hoy exmandatario tenía conocimiento de los hechos y no inició las investigaciones. Incluso la actual Fiscalía de Veracruz dice que las desapariciones fueron ocultadas con dolo. Eso lo vimos a detalle el viernes. El fin de semana, desde el Regresorio Norte, Javier Duarte envió una carta dirigida a este noticiario. Dirigida a mí, una carta que me permito leer. Muy respetable Azucena, dos puntos. Como casi todas las noches, el día de hoy presencié tu noticiero transmitido a través de Milenio. En esta ocasión presentaste un reportaje sobre unas personas que desaparecieron en el estado de Veracruz durante el tiempo en que me desempeñé como gobernador de ese estado, motivo por el que me permito hacerte las siguientes puntualizaciones. Número uno dice, jamás en toda mi vida he participado ni ordenado privar ilegalmente de su libertad, asesinar o desaparecer a persona alguna. Número dos, no existe señalamiento, ni siquiera la más mínima insinuación por parte de autoridad, de Procuración de Justicia o del Poder Judicial de que haya participado en la comisión de este aberrante delito. Desde puño y letra de Javier Duarte. La imputación que abro en mi contra y que por motivos políticos electorales en la administración de Yunes la presentaron a la opinión pública como la comisión del delito de desaparición forzada no es así. A mí se me acusa de que supuestamente ordené entorpecer una investigación que llevaba la Fiscalía del Estado. En ningún momento se me acusa de haber ordenado desaparecer a persona alguna. Número cuatro, dicha imputación, dice Javier Duarte, está basada en el testimonio de una persona que fue encarcelada y después puesta en libertad y precisamente al quedar libre testificó que su aportación fue falsa, ya que lo obligaron a declarar lo que declaró por medio de tortura lo que trajo como consecuencia que la Comisión de Derechos Humanos, después de realizar una exhaustiva investigación de los hechos emitiera una recomendación y después el que se haya girado una orden de aprehensión en contra del entonces fiscal Jorge Winkler por el delito de tortura. Y cinco, es tan clara la fabricación de esta imputación en mi contra que todos mis coacusados ya se encuentran en libertad. Aprovecho esta oportunidad, dice Javier Duarte, para expresar mi mayor respeto a las madres y padres de familias que desgraciadamente tienen un familiar desaparecido. Como padre de familia entiendo y comparto su dolor, mi más grande deseo es que encuentren a sus hijas e hijos pronto y con vida. Les refrendo que nada tuve que ver con su desaparición y la prueba más sencilla para demostrarlo es tan solo responder. ¿Qué ganaba yo con la desaparición de sus familiares? Al contrario, cada vez que durante mi gobierno alguien era desaparecido me llovían los ataques y las críticas, las cuales siempre respeté y encaré con responsabilidad. A manera de comentario y por ningún motivo, lo que a continuación expondré debe tomarse como algún tipo de excusa por estos hechos ocurridos durante mi administración. Pero considero oportuno reflexionar que este delito de la desaparición forzada de personas no es privativo solo al tiempo que me desempeñé como gobernador del Estado. Ha continuado y si se analiza fríamente, los números inclusive han ido en ascenso. Estoy consciente de que el dolor tan profundo que sienten los seres queridos de las personas desaparecidas canalice a aquellos a descargar todo ese dolor en contra del responsable de las instituciones estatales en el momento en que ocurrieron los hechos. Y yo repito, asumo con responsabilidad y absoluta empatía la parte que me corresponde. Y termina, Javier Duarte, esta carta dirigida a este espacio. Cada persona desaparecida que ocurrió durante mi sexenio es una loza que llevo cargando, así como cada persona que fue recuperada sana y salva es un rayo de luz que me genera ánimo y paz. A su cena te ruego de manera de réplica el reportaje mencionado pueda darle espacio a la presente en sus prestigiados noticieros. Sinceramente, Javier Duarte de Ochoa. Pues ahí, ahí la carta completa que nos envió Javier Duarte desde el reclusorio norte. Ahí está la carta íntegra, solicitó su derecho de réplica y desde luego, pues ahí está. Ahí está, otorgada en este espacio. Por cierto, hoy se confirmó que fue cancelada la audiencia inicial en la que imputarían a Duarte por el delito de desaparición forzada. La audiencia no debería llevarse a cabo debido a que Duarte contaba con una suspensión provisional en contra de la orden de aprehensión, por lo que el juez de control de Veracruz canceló la cita hasta que se clarifiquen los alcances de este recurso.